Más de 35.000 personas asistieron a la tradicional fiesta de Pascua que se realizó en la Casa Blanca. Miles de niños llegaron al Jardín del Lado Sur para participar en el evento junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la primera dama, Michelle. Se trata de una tradición que invita a las familias a participar en las actividades de primavera como la Carrera de Huevo. Ahora la celebración incluyó aún cuentacuentos, actuaciones musicales y demostraciones de cocina y yoga. Apreciamos tanto esto porque este siempre ha sido uno de nuestros eventos favoritos del año y es muy divertido. Queremos celebrar a nuestras familias, queremos celebrar a nuestra nación. Todo lo que nos hace fuertes es nuestra diversidad, son nuestros valores. Los niños se alinearon en el pasto para la carrera, en la que debieron empujar los huevos de Pascua con una cuchara de madera lo más rápido posible. Algo que trajo sonrisas para muchos de los presentes. Bajo el tema Let's Celebrate o Celebremos, la pareja presidencial disfrutó así de su última fiesta de Pascua en la Casa Blanca. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.